Me da muchísimo gusto compartir este foro con ustedes. Quisiera saludar a todos mis compañeros y doctores que me acompañan en el Presidium, especialmente a las diputadas Patricia y Nayeli. Muchísimas gracias por su interés y su determinación en tratar este tema tan importante. De verdad es de reconocerse y creo que nos pone un punto de partida para todos para trabajar al mismo ritmo que ustedes. Muchas gracias y felicidades también. Creo que el tema tan difícil muchas veces de platicar y de trabajar es justamente el tema que habla este foro, que es el cáncer infantil. Y lo digo no nada más por el reto que representa para todos los estados, para todos los países y también incluyendo el Estado de México, porque es un tema demasiado sensible, que tiene muchas facetas en las cuales hay que trabajar. Y lo digo porque muchos de los que hemos tenido familiares y amigos que han padecido cáncer nos damos cuenta del reto que significa no nada más el combate en sí a la enfermedad, sino lo que se sufre y lo que se padece en términos psicológicos, emocionales y sociales también. Yo no podría estar más de acuerdo con el diputado Héctor, que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que nosotros como diputados tenemos esta facultad y esta responsabilidad de aprobar un presupuesto. Presupuesto que vamos a estar discutiendo pues ya en próximas semanas. Y creo que es importante que debido a la relevancia del tema, sí estemos observando y vigilando el tema del presupuesto destinado a la salud y sobre todo a programas que vayan y combatan el tema del cáncer, y en especial el cáncer en pequeños, en niñas y en niños. Pero no nada más eso, creo que también tenemos que estar vigilando el presupuesto en temas de ciencia, en educación, que nos ayudan a entender muchísimo más las enfermedades, no nada más el cáncer. Y que esto significa un avance en la comprensión de esta enfermedad, de este padecimiento, pero también nos ayuda a generar mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Y tal vez, quizás en un futuro, podamos erradicarlo y podamos disminuir la tasa de reincidencia en estas enfermedades. Entonces, la cifra de los niños que se diagnostican con cáncer en el mundo es de no creerse. Un niño cada tres minutos es diagnosticado con cáncer. Entonces, yo también quisiera poner este tema sobre la mesa. Definitivamente es un tema que vamos a tener que discutir en la comisión y en pleno con todos los diputados, y que sin duda es muy relevante. Y también quisiera aprovechar a reconocer el trabajo de la Fundación de Cáncer de Guadalajara. Hace ya unos meses, como ustedes saben, aprobamos una iniciativa de las que fueron punto clave para su aprobación, para su misión, que es la licencia a los padres que tienen pequeños con cáncer. También muchísimas felicidades y todo mi reconocimiento. Yo no había tenido oportunidad de expresarlo, pero aprovecho para hacerlo en esta ocasión. Y bueno, también para recordar que este mes es el mes dorado, donde se hace un reconocimiento a esta lucha que tenemos la sociedad, los padres de familia y estos pequeños en contra del cáncer infantil. Y bueno, yo me disculpo porque voy a tener que retirarme. Tengo un vuelo para mi estado, pero les garantizo y puedo asegurarles que voy a estar siguiendo este foro por redes sociales y hasta tengo el link guardado. Entonces, estoy segura que no me voy a perder de nada porque voy a estar escuchando muy atentamente lo que estos excelentes ponentes tienen para decirnos. Entonces, muchísimas gracias y enhorabuena.